Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Pues sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Con agua pesca que inumbra mi ser Y es como un río que baña mi alma Con tu presencia te me hace vivir La tierra está llena de ti La tierra está llena de ti La tierra está llena de ti Pues sé que estás aquí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Pues sé que estás aquí Y es como un río que baña mi alma Con agua pesca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Con tu presencia te me hace vivir Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Cuando la tierra está llena de ti Mi vida está llena de ti Y es como uno que se muenca Y aunque también te da vida En la eubak mi alma Y es como un río que baña mi alma Tu agua fresca que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Con tu presencia que me hace vivir Guayas de Maú Guayas de Maú